Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo, el Hijo de María, estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra la Navidad de la Virgen Vía, pero también en Venezuela celebramos la solemnidad, la festividad de Nuestra Señora del Valle, patrona de Margarita y de todo el Oriente Venezolano. Nosotros en Nuestra Diosesis tenemos la comunidad de Boca de Canelles, que hoy celebra también su fiesta patronal, y la fiesta patronal también en la comunidad de Boconó, de Caño Amarillo, de San Mateo, en la Panamericana, donde se está fundando la parroquia de la Santa María, Madre de Dios. Recordamos hoy también a la Madre María Consuelo, de las Hermanas Siervas de Jesús, que está celebrando 75 años de vida religiosa. Que Dios la siga bendiciendo. Y tenemos también las intenciones por el eterno descanso de sus Humberto Mendoza, Pedro Pablo Roa Jaimes, Marcos Emilio Rojas y Ana Francesca Ramírez. Y también por todos los médicos que han muerto, en especial hoy recordamos aquí del Táchira a la doctora Nelly Núñez de Araujo, al doctor Luis Díaz, al doctor Andrés de Lorbe, al doctor Eliazar Rojas, al doctor Ramón Chávez, quienes han fallecido, estos médicos, dando lo mejor de sí en la pelea contra las enfermedades y de manera especial por el COVID-19. Encomendamos junto con ellos a tantos enfermeros, enfermeras también y personal de la salud que han fallecido en este tiempo en Venezuela y en nuestro Táchira querido. Pedimos por ellos que Dios les bendiga con la plenitud del reino eterno y a sus familiares y amigos con la fuerza de la esperanza. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres el fruto bendito del vientre de María. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concede, Señor, a tus hijos el don de tu gracia, para que cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, consigamos aumento de paz en la tierra, en la fiesta de su nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Miqueas Esto dice el Señor De ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remotan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo, con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y el mismo será la paz. Palabra de Dios Me llenaré de alegría en el Señor Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con su salvación. Me llenaré de alegría en el Señor Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Altísimo Dios. Me llenaré de alegría en el Señor Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genialogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán a Aminadad, Aminadad a Nahazón. Nahazón a Salmón. Salmón engendró de Rahat a Bocs. Bocs engendró a Ruth, a Obed, Obed a Gesé y Gesé al Rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abiat, Abiat a Asad, Asad a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acás, Acás a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakín, Eliakín a Azor, Azor a Sadot, Sadot a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eliasar, Eliasar a Azor. Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor, por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, hoy la Iglesia, al celebrar la fiesta del nacimiento de la Virgen María, y también la fiesta de Nuestra Señora del Valle, propone muchas ideas a través de la Palabra de Dios, pero quisiera fijarme en una virtud muy propia que en María se hace realidad, y que sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, no solamente por la crisis económica, social, política que atraviesa el país, sino también por todo lo que conlleva todo esto de la pandemia del COVID ha ejercido en medio de nosotros con una tentación continua a perder la ilusión, la esperanza. Hoy recordamos, amén de otros amigos, familiares, que han muerto a cinco médicos del Estado Táchira, sin contar ya más del centenar de los que han muerto en Venezuela. Y creo que la idea de ver en María la fuente de la esperanza nos puede ayudar a todos nosotros. María es fuente de esperanza, y hay tres momentos o tres cosas que nos pueden ayudar. Primero, la esperanza de la mujer que está aguardando la llegada de su hijo. Eso es símbolo siempre de esperanza, porque sabe que viene la vida, porque sabe que viene el fruto del amor, pero sobre todo que viene el fruto de su sangre, de su cuerpo, que transmite, y eso es símbolo de esperanza. No una esperanza que se acaba el día del parto, sino una esperanza que se cumple precisamente en el crecimiento, en la educación, en tantas cosas bonitas que hace una mamá. Imagínense ustedes, en el caso de María, que ha recibido la tarea de ser la madre del Altísimo. Por otra parte, en ella se cumple también una nueva manera de ver la esperanza. Ella es la que hace realidad el que se cumpla la promesa de Dios Padre desde los principios de la historia. Todo el pueblo andaba esperando al Mesías, y en ella se cumple esa promesa. Pero a la vez, una promesa que se cumple y que se abre hacia un término de plenitud, precisamente con el Dios con nosotros, del cual nos hablaba la primera lectura del profeta. Dios con nosotros. Dios que viene, se encarna, cumple una promesa, y abre el camino hacia la nueva promesa. Es decir, de la salvación. Pero ya con una realidad concreta, y es que Dios está con nosotros. Y hoy también la Virgen nos sirve de punto de referencia para lo que significa esa esperanza. Porque ella, como discípula de Jesús, ella como la madre del Señor, ciertamente, pero como compañera de camino de los discípulos, y que aguardaba Pentecostés, y que inicia la vida de la Iglesia, es símbolo de lo que significa la nueva manera de ver la esperanza. Y a nosotros la esperanza nuestra no es la de aguardar que venga el Mesías, sino de que podamos nosotros caminar y crecer en ese camino hacia la plenitud de la salvación, que nosotros, en cierto modo, adelantamos con la palabra de Dios, que es palabra de vida eterna, con la Eucaristía, que es pan de vida eterna, y con nuestra fe, porque el que cree tiene la vida eterna. San Juan Pablo II nos decía a nosotros, definiendo la esperanza, una expresión que es muy significativa. Esperar significa crecer, caminando hacia el encuentro con el Señor. Crecer. La esperanza no es algo pasivo, sino que implica el que yo camino, y camino hacia una meta concreta, pero no solamente yo, porque no soy egoísta, sino con mis hermanos, y por eso crezco y hago crecer a los demás. Y esa es la fuerza de la esperanza. Y creo que en este tiempo en el que nosotros vivimos, recordar esa triple dimensión de María, la madre que espera, la mujer que sirve para cumplir la voluntad de Dios y abrir un nuevo camino, y que ella está en ese camino de plenitud, y que desde el cielo nos sigue acompañando con su intercesión, sale a nuestro encuentro, precisamente, bueno, para reafirmar. Hay muchos motivos para el desaliento. Hay muchos motivos para el desconsuelo. Hay muchos motivos porque a veces nos sentimos impotentes, no solamente entre el COVID-19, sino de tantas miserias humanas, pero hay una sola razón, además de otras, por supuesto, que las hay también, no lo vamos a negar, pero hay una sola razón que nos tiene que alentar, y es que Dios puso en nosotros, en nuestros corazones, esa capacidad de crecer y de hacer crecer a los demás. Y cuando nosotros vemos la entrega generosa de tantos hombres, mujeres, padres, madres, de tantos hombres y mujeres en la sociedad que luchan por la justicia, cuando uno ve también tantos médicos que están entregando, aún sin recursos, aún exponiendo su vida, lo mejor que tienen para darles vida a los demás, entonces uno dice que sí hay razones para la esperanza, y que la esperanza de verdad es crecer y hacer crecer a los demás. Yo quiero invitarles a todos ustedes a que en este día de la fiesta de la Virgen del Valle, Nuestra Señora, en la fiesta de su cumpleaños, nosotros reafirmemos, junto con la fe y el amor, la esperanza. La esperanza que la reafirmamos con nuestra oración mutua entre todos nosotros, por todos nosotros, y de manera especial por aquellos que sienten el peso muchas veces de las situaciones, los padres, las madres de familia, los médicos, los enfermeros, todos aquellos que están luchando por la justicia y por los derechos humanos y se ven llenos muchas veces de dificultades, porque hay gente que en vez de pensar en el bien de los demás, piensan en sus propios intereses. Y por eso, la esperanza la tenemos que fortalecer y la fortalecemos con la oración, con la solidaridad, inspirados en la palabra de Dios, inspirados en la Eucaristía. Yo quiero transmitirle mi voz de aliento, de esperanza a todos los médicos, a toda la gente de nuestra comunidad, hoy en este día de Nuestra Señora del Valle, al celebrar el nacimiento de la Virgen María. No podemos perder la esperanza. Repito, la esperanza no es conformismo, la esperanza no es resignación, la esperanza es fuerza que Dios nos ha dado para ir adelante, para vencer dificultades, para sentirnos capaces de construir el reino de Dios. y esto es válido para el médico, para el maestro o para el que está construyendo un templo, como es el caso en Boca de Canelles, o para los que están construyendo la comunidad allá en la zona de la Panamericana y que celebran hoy sus fiestas patronales. Hoy es día para pensar en la esperanza. Y tenemos un ejemplo muy bonito. Estamos celebrando también la acción de gracias por los 75 años de la Madre María Consuelo, de las siervas de Jesús. Ella está en Patiecito. 75 años de haber empezado su vida religiosa, casi 100 años de vida. Y uno la ve con una sonrisa, con una disponibilidad, porque ha entendido lo que es la esperanza, crecer y hacer crecer a los demás. Para eso, con la palabra de Dios, con la oración común, con el alimento de la palabra, siguiendo a María, seamos hombres y mujeres de esperanza. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre vive. Padeció bajo el poder de Loponcio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Con la intercesión de María pedimos por el Papa para que al guiar a la Iglesia contribuya al crecimiento de la esperanza en la humanidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia de San Cristóbal, por la Iglesia en Venezuela que celebra también la fiesta de Nuestra Señora del Valle para que, iluminada por su luz de evangelización, nos anime a ir construyendo el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las comunidades que hoy celebran su fiesta patronal en la zona Panamericana, en Boca de Canelles, que Dios les bendiga con fuerza y entusiasmo evangelizador, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir también por la Madre María Consuelo que en su acción de gracias ella siga siendo modelo para nuevas y futuras vocaciones a la vida religiosa. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los médicos, enfermeros, personal de salud y personal voluntario, por todos aquellos que contribuyen precisamente en este tiempo de crisis como Cáritas y otras organizaciones a buscar ayuda para la salud. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, los que recordamos hoy, de manera especial los médicos que han muerto, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios de la vida y del amor, recibe nuestra oración y ayúdanos a ser como tu Madre, hombres y mujeres de esperanza para darte honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Amén. Dios es, oh María, Dios, oh María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre ese altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María. Que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. El amor y la gracia de tu Hijo hecho hombre por nosotros, sea nuestro socorro Señor, y el que al nacer de la Virgen, no menoscabó la integridad de su Madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados, y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de Nuestra Señora del Valle, siempre Virgen. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo tu Hijo amado. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría, y nos unimos a sus voces para proclamar tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es Él que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte y nos llamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Jesús Humberto, Pedro Pablo, Marcos Emilio, Ana Francisca, Nelly, Luis, Andrés, Eliazar, Ramón y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora del Valle, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Teniendo como intercesora a María, que a través de su Hijo ha colaborado en la obra de la salvación, nosotros podemos decir ahora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, detenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. ¡Gracias! 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 de nuestro Señor Jesucristo, nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos saliente tu amor. Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costal, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Que se alegre tu iglesia, Señor, fortalecida con estos sacramentos y se goce en el nacimiento de la Virgen María, Nuestra Señora del Valle, que fue para el mundo esperanza y aurora de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero hacer llegar mi cariñoso saludo a la gente de Boca de Canelles y de la zona de Bocono y de Caño Amarillo y alrededores por celebrar su fiesta patronal. También mi saludo a la madre María Consuelo por sus 75 años de vida religiosa. Mi voz de solidaridad también con los médicos, con los familiares de los médicos que han muerto y de otros amigos que han muerto también por el COVID-19. Y yo quiero decir tres cosas importantes que creo que no debemos olvidar. Yo quiero volver a pedirle, en el nombre de Dios y en el nombre del pueblo, al cual, entre comillas, se deberían dar al gobierno nacional y a las entidades correspondientes para que, en toda Venezuela, por supuesto, pero de manera especial, aquí en el Táchira, ya de una vez por todas, por favor, traigan los insumos necesarios para nuestros médicos, enfermeros, enfermeras. Les estamos pidiendo, les estamos exigiendo, pero ustedes, quienes tienen ese poder y tienen el dinero para eso, pues, sencillamente, eh, traigan, ayuden a nuestros hospitales, denle lo que necesitan nuestros médicos, nuestros enfermeros, todo el personal de salud. Es muy fácil exigirle a los médicos, es muy fácil reclamarle a los médicos, es muy fácil criticarlos, pero qué difícil es ayudarlos. Por eso, mi voz de solidaridad en la lucha que ellos tienen. En segundo lugar, yo creo que es importantísimo hacer eco de un clamor que todos tenemos y que en estos días ha surgido de la voz de muchos médicos. Pedirle a la población. Ya estamos cansados de hacerlo, pero no nos cansaremos. No vamos a desfallecer. En que nos cuidemos. Mucha gente no está tomando en serio esto del COVID-19. Mucha gente piensa que es un invento, que es un juego, que es hasta que llega alguien y entonces en su familia lo toca. No, pero no fue enfermo, no murió de COVID, murió, fue de otra cosa, porque lo picó una abeja y entonces se infectó. Mentira. Si nosotros seguimos con las rumbas, y no me vengan a decir que es mentira, porque aquí yo escucho todas las rumbas que hay alrededor y las que me cuentan a mí que hay en todos los diversos pueblos y poblaciones. Mientras nosotros sigamos no cumpliendo con las normas del distanciamiento, sin usar el tapabocas y sin lavarnos y sin nada, pues le estamos diciendo al COVID-19, vengan, vengan, vengan para acá. Y entonces después le pedimos a los médicos que hagan lo que no pueden hacer, porque quien debe cuidarse, no se está cuidando. Y aquí yo quiero hacerle un llamado a los papás, a las mamás. Ten pendiente de sus hijos. Ustedes no saben la cantidad de veces que nosotros salimos y ya ni siquiera reclamamos, porque entonces nos mentan la madre, nos insultan, nos dice que nosotros no tenemos que meternos aquí frente a la catedral, en las diversas calles, en diversas partes, jugando a los muchachos sin tapabocas. Además, con un vocabulario digno del infierno. Porque hay que ver las groserías que dicen esos muchachitos desde siete en adelante, siete años en adelante. Yo quiero llamar a los papás, porque los papás tienen que estar pendientes de sus hijos, de su tapabocas, de lavarles las manos a cada rato, de que no estén. Que estamos viviendo momentos difíciles. Todos los estamos pasando. Todos los estamos pasando. Pero por favor, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, si es que creen en Dios, porque me da la impresión de que no creen en Dios, cumplamos con las directrices. Cumplamos. Respetemos también el trabajo de tantos médicos, de tantas personas que no son médicas, pero que están colaborando. La gente de Cáritas, la gente de las diversas organizaciones no gubernamentales que están buscando comida para los enfermos, para los pobres, para los médicos, para todos. La gente se burla. ¿Por qué no creen? No creen. Fíjense que ya en Europa, precisamente, está rebrotando. ¿Y por quién está rebrotando? Por los jóvenes que se burlan. Porque creen que tienen la fuerza. Ya no son los viejitos, como dicen. Pues aquí también nosotros tenemos que seguir haciendo esa campaña. Y yo le pido a los sacerdotes, a todos los catequistas, a todos los papás, mamás, que tengan conciencia de que colaboremos. Porque ya basta. Ya basta de que sigamos nosotros con las angustias que nos genera un médico enfermo, un amigo enfermo, un familiar enfermo y sin recursos, que es lo más triste. Hay recursos para 20 mil cosas. Hay recursos para elecciones, pero no hay recursos para la salud. Hay recursos para bonches, pero no hay recursos para después ir a comprar una medicina. Porque los que tienen rumbas, gastan dinero. Y después, cuando tienen necesidad de una medicina, ¿a dónde van? No al bar donde compraron el miche, sino a las organizaciones, a las iglesias, para que le den la medicina. Y se la damos con gusto y con cariño y caridad. Aunque deberíamos empezar a ponernos un poco más duros sobre eso. Porque si hay dinero para bonches, si hay dinero para elecciones, si hay dinero para comprar armas, si hay dinero para darle a otras cosas que no hay que darle. Pero no hay dinero para la salud, ni para la educación, ni para el respeto de los demás. Yo creo que ya es hora de que el pueblo de Venezuela abra los ojos. ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde están los políticos de oposición que lo que quieren es buscar puestos? Ninguno de ellos habla de los que están sufriendo en la frontera. Ninguno, ningún político de este país, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, habla a favor de los médicos. ¿Dónde está el famoso bono ese que iban a darle a los médicos? ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué ha tardado tanto? Que rindan cuentas los que lo han recibido. Yo creo que ya es hora de que nosotros le digamos a este país basta de pacivismo, basta de conformismo. Tenemos que tener esperanza, pero como lo decíamos es crecer y hacer crecer a los demás. Por eso nuestra voz de solidaridad con todos aquellos que están luchando por la vida. No como todos aquellos que están ahí conformistas. Vamos a ver, ay, padre, rece, rece para que se vaya el COVID. Eso nos lo piden todos los días. Pero el que está rezando o el que está pidiendo que no reza, entonces tiene a su hijo jugando por aquí, tomando miche por allá, sin ponerse el tapabocas. ¿Por qué? Porque no creemos en eso. ¿Y por qué no se cree? Porque somos autosuficientes. ¿Y por qué somos autosuficientes? Porque hacemos lo que nos da la gana. Yo creo que Dios ya está cansado de que nosotros hagamos lo que nos dé la gana y está esperando que reaccionemos. Que Dios nos bendiga que a través de la Virgen María, mujer de la esperanza, haga crecer en nosotros la esperanza. Vivos de aliento. También de reclamo. Si hay algún médico que se porta mal, reclamamos. Si hay algún sacerdote que se porta mal, reclamamos. Pero unamos esfuerzos. Es la hora, no de ir a la violencia, porque ya demasiada violencia hay. Ya es la hora de decirle al gobierno, a la oposición, a los rumberos, a todos, de que cambien de actitud. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde nuestro compromiso, desde nuestra solidaridad, también desde nuestra voz. No hay gasolina. ¿Y por qué no hay gasolina? Porque se acabó la gasolina. ¿Por qué se acabó la gasolina? Porque se destruyó el aparato productivo. Pero si hay miches. Y nunca han cerrado, en este tiempo de cuarentena, no se han cerrado ni los bares, ni las ventas de alcohol. O es mentira. Eso es el último que cierran. Porque el día que se cierre eso, ahí sí es verdad que va a haber problemas bien serios. No. Que así como hay dinero para el miche, que haya dinero para las medicinas y haya dinero sobre todo para darle a nuestros médicos y a nuestros enfermos y a todo el personal que está honestamente luchando por la salud, que haya los recursos necesarios. Y eso se lo vamos a pedir a la Virgen diciendo todos juntos para que haya, para que toque el corazón de quienes tienen que tocarle. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y una voz también de solidaridad con tantos migrantes que ahora hasta un cura se le ocurrió decir que eran bioterroristas. Mejor me callo porque iba a meterme con algún familiar de toda esa gente. Es que no son bioterroristas. Es que entonces el cura que se enfermó, el político que se enfermó, son bioterroristas, son seres humanos, son seres humanos. Respetemos la dignidad de los demás. El Señor esté con ustedes. La paz de Dios que sobrepasa todo juicio, custodia el corazón y los pensamientos de cada uno de ellos. El conocimiento y el amor de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Hijo de María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, que sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre. A ser hombres y mujeres de esperanza podemos ir en paz. Feliz día para todos. María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame.